En rechazo a la agenda legislativa presentada por el Gobierno a consideración del Congreso, el Comité Nacional de Paro convocó a nueva movilización nacional para este miércoles 20 de octubre. La Junta Directiva Central del Sindicato de Maestros de Córdoba de Macor confirmó su participación desde Montería con una marcha que saldrá desde el Parque Los Laureles y culminará en los bajos de la gobernación. Las centrales obreras consideran que no se han materializado los acuerdos firmados con el Gobierno. El rechazo a la agenda legislativa que tiene el Gobierno o el Presidente Duque en el Congreso pretende una reforma laboral y pensional para los jóvenes que ingresarán por primera vez al mundo del trabajo. De nuevo se ha presentado el proyecto de ley que pretende liquidar la salud pública. Asimismo exigimos del Congreso que le dé trámite a los 10 proyectos de ley que radicó el Comité Nacional de Paro el pasado 27 de julio. Que haya trabajo decente para los trabajadores de salud, quienes en el sector público la inmensa mayoría están vinculados de forma laboralizada y se les ayuda muchos meses de salario. Asimismo en solidaridad con la lucha de todos los pueblos indígenas por sus derechos. El vocero del Comité del Paro denunció el incumplimiento en el pago de los salarios a los profesionales de la salud en diferentes regiones del país, siendo este uno de los principales motivos de esta protesta social.